Hola amigos y amigas. Algunos os preguntaréis la razón de nuestra llegada a Iruña, Pamplona. Es sencilla, seguimos la pista a un viajero que dejamos hace muchos años en vuestra ciudad y los reencuentros siempre son agradables. Varios de nosotros lo buscamos sin cesar, pero él sabía cómo esconderse. Nuestra agente mutante como podrán ver, intentó hacerse pasar como una más entre vosotros. Ante las dificultades que encontrábamos para su localización, pues no dábamos con nuestro pasajero, ni utilizando alas. Solo nos quedaba dar un toque creativo e imaginativo. Para que supiera de nuestra llegada, e hicimos nuestra aparición tras hacer desaparecer el ayuntamiento de Iruña por un ratito. ¿Dónde te has metido? Las señales de la baliza indican tu presencia en Pamplona. Pero, ¿dónde te encuentras pasajero del tiempo? Mientras tanto, en un remoto lugar de la galaxia esperaban noticias del desaparecido compañero, para ustedes el alienígena, que convive con los pamploneses y del que nadie tiene idea, ni de que sea un extraterrestre. Encuentro fallido. Seguiremos la búsqueda. Tranquilos amigos, los alienígenas no existimos, se lo dice uno que lo es.